de españa y lo primero que quiero hacer es agradecer a la fundación planeta vial el hecho de que nos hayan invitado a participar en este foro tan importante no para conocer la problemática de las vistas en víctimas de los siniestros viales quería también porque me entristece empezar diciendo que lamentamos los atentados contra la libertad de las personas como la invasión que se está produciendo en Ucrania en Ucrania Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas es una organización que lucha por los derechos de los ciudadanos en motocicleta sin tener en cuenta las fronteras solo teniendo en cuenta los problemas y buscando soluciones a los problemas en estos momentos los motoristas ucarrañanos pues no les queda más remedio que huir o defender su país y ante sus prioridades para la defensa de ese marco de libertades que los motoristas defendemos pues está el derecho a repeler una invasión y una agresión que se está produciendo en su casa bueno como como Juan Carlos Toribio si quiero dejar muy claro que me opongo a cualquier tipo de intervención militar en cualquier país invadiendo sus derechos nacionales e individuales este tipo de atentados nos demuestra que que todavía nos queda mucho por andar como sociedad como comunidad internacional reitero o agradezco a la Fundación Planeta Vial y a y a Páginas Amarillas el trabajo a nivel internacional que se está desarrollando y el que se tenga en cuenta otras visiones a nivel internacional para reducir la problemática de las víctimas de los siniestros viales o que no se lleguen a producir esas víctimas de siniestros viales bien hay un aspecto muy importante y quería empezar por ahí hay tres espacios temporales y hay tres espacios importantes en la lucha por contra los siniestros viales no y contra las consecuencias de los siniestros viales el primer campo temporal el campo temporal uno atiende a la conciencia atiende a esa conciencia de los vulnerables por ejemplo en el mundo de la moto de la bicicleta de la motocicleta de la bicicleta del ciclomotor en España o de otro tipo de usuarios como son los peatones no es muy importante que tengamos en cuenta que tenemos que tener claro que somos víctimas que somos víctimas o que somos usuarios vulnerables y somos usuarios vulnerables porque la física al final no acompaña el hecho de ser capaces de recibir impactos a determinadas velocidades al final ese medio de la masa por la velocidad al cuadrado lo que nos está haciendo o las leyes de Newton lo que nos está haciendo es demostrarnos una vez más que no somos invencibles ese reconocimiento lo tienen que tener todos los gobiernos es imposible que un gobierno hoy por hoy medianamente inteligente no reconozca que el usuario de una motocicleta es un usuario vulnerable digo medianamente inteligente además el usuario debe sentirse vulnerable además el gobierno de reconocerlo el usuario debe sentirse vulnerable y debe entender bajo esa conciencia de vulnerabilidad cuáles son sus posibilidades y capacidades es importante entender algunos aspectos de biomecánica del impacto que luego vamos a fijar vamos a explicar un poquito un poquito mejor y otro aspecto importante es que los otros tienen que entender que nosotros somos vulnerables los otros también tienen que saber que nosotros los ciudadanos que circulamos en motocicleta somos vulnerables bien dentro de ese campo temporal 1 también encontramos cómo deben de tratarse las políticas de seguridad vial un aspecto importante es cómo debe de tratarse desde los gobiernos las políticas de seguridad vial el primer aspecto importante es que hay que entender que un siniestro vial parte desde una multifactorialidad es un grupo de factores concurrentes o principales que participan en el siniestro y en sus consecuencias no sólo en el siniestro en cómo se produce el siniestro sino también en sus consecuencias otro aspecto importante es que no hay expertos no pensemos que yo cualquier otro es un experto en seguridad vial no puede existir el experto porque estamos ante la multiciencia estamos ante infinidad de conocimientos de diferentes materias y ciencias que en su conjunto son capaces de hacer seguridad vial y descubrir esos factores concurrentes en los siniestros viales y otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es la transversalidad actualmente estamos trabajando con la dirección general de carreteras de la comunidad autónoma de madrid en españa porque tiene una idea de la transversalidad muy interesante y que quiere llevar a efecto y es que de qué estamos hablando estamos hablando de que un organismo público se encargue de hacer entender al resto de los organismos públicos qué pueden hacer para la seguridad vial dentro de sus campos de trabajo por ejemplo hablamos de sanidad por ejemplo hablamos de riesgos laborales por ejemplo estamos hablando de consumo estamos hablando del ministerio interior en españa estamos hablando del ministerio de transportes estamos hablando de las comunidades autónomas y sus competencias estamos hablando de los municipios todas las administraciones públicas tienen que entender esa transversalidad de la y unificar criterios en materia de seguridad vial dentro de ese campo temporal uno tenemos dos aspectos importantes uno de esos aspectos es el derecho a la igualdad ese derecho a la igualdad que por ejemplo en la constitución española viene reconocido en el artículo 14 nos deben de tratar a los usuarios vulnerables con los mismos privilegios y los mismos derechos que tiene el resto de los usuarios eso quiere decir que si colocamos un guardarraíl en una carretera que sabemos que mata motoristas y que amputa los miembros de motoristas tenemos que ser capaces también de proteger ese guardarraíl para que ese mismo acero que yo he puesto en la carretera no destroce la vida de unos y salve la vida de otros tiene que ser capaz de salvar la vida de todos ese es el derecho a la igualdad políticas viales tienen que contemplar también el estado del arte en materia de investigación de accidentes de tráfico para de siniestros viales para poder llegar a unas conclusiones que sean capaces de generar medidas de prevención eficaces y funcionales y no que sólo se basen en el verbo y que no sean funcionales por ejemplo en españa seguimos con carencias muy importantes en investigación de accidentes de tráfico a modo de ejemplo por ejemplo aquí aquí a modo a modo de ejemplo aquí tenéis un grip tester que es un sistema de medición de coeficientes de rozamiento que nosotros tenemos en la organización y aquí están los coeficientes de rozamiento que tiene que tener el asfalto y el que tiene que tener la pintura que se pone en españa al mínimo 0,60 y 0,45 bueno pues esto en españa no se cumple en españa seguimos sin cumplirlo pero es que los equipos de investigación de accidentes de siniestros viales carecen de los recursos suficientes para ver si el coeficiente de rozamiento se cumple o no se cumple porque porque este aparato que tenemos aquí en españa cuesta unos 21 mil euros 21 22 mil euros el péndulo cuesta unos seis mil euros y el number screen el camión de screen que utiliza el ministerio de fomento vale muchísimo más dinero por lo tanto el acceso a esos recursos tecnológicos como puede ser el péndulo que es el más económico y que pueden tener los cuerpos y fuerzas de seguridad para gestionar de forma adecuada equilibrada e inteligente la investigación de accidentes de tráfico pues no lo tenemos entonces eso genera no sólo una indefensión posterior de la víctima que la convertimos en víctima dos veces si el coeficiente de rozamiento no cumple sino además genera una praxis en los investigadores de accidentes de tráfico que nos llevan a lo siguiente fijaros miran el asfalto y dicen está bien y lo hacen a ojo y a ojo señores no es investigar un siniestro vial se hace con la tecnología necesaria para poder investigar esos siniestros viales por lo tanto hay que hay que generar un protocolo y yo diría un protocolo a nivel internacional de investigación de accidentes de tráfico de tal forma que unifiquemos los criterios en cuanto y a lo relativo a la calidad de las investigaciones y por último en ese campo de creación de la sala de la seguridad vial necesitamos crear pues normativas legislaciones los estados tienen que crear legislaciones legislaciones consensuadas con los resultados de las investigaciones de los siniestros viales y esas legislaciones deben de ser cumplidas incluso por las propias administraciones uno de los problemas que tenemos en españa es que las legislaciones en materia de seguridad vial las propias administraciones públicas las incumplen de forma reiterada por lo tanto si queremos hacer seguridad vial y recargamos al ciudadano de responsabilidades pero incluso la propia administración pública los propios gobiernos no obedecen sus propias legislaciones poniendo en peligro la seguridad de los ciudadanos no sólo estaremos cometiendo un acto inmoral también ilegal y generamos una impotencia en los ciudadanos que sufren los siniestros viales o que sufren con impotencia un escenario de elevado riesgo bien en el campo en el campo temporal 2 nos tenemos que plantear dos objetivos el primer objetivo es evitar el siniestro y el segundo objetivo es evitar las consecuencias el primer objetivo es evitar el siniestro evitar el siniestro lo vamos a hacer con todos aquellos mecanismos de seguridad activa que podemos implicar dentro del sistema es estamos hablando de sistemas complejos por lo tanto estamos ante la teoría de sistemas complejos cuáles son esos mecanismos tenemos tres grandes macrofactores el usuario el vehículo y la vía bien tenemos que intervenir en la formación del usuario fundamental no puede ser que personas no cualificadas estén conduciendo porque conducir conducir no debe plantearse como un derecho sino como un privilegio aquellas personas que pueden hacerlo que tienen la formación que tienen la estabilidad emocional suficiente etcétera etcétera pueden conducir pero aquellas personas que no tienen las características necesarias para conducir no pueden conducir esto nosotros en españa lo regulamos mediante el real decreto del 818 del año 2009 anteriormente por otro real decreto el 772 del año 97 y siempre lo hemos tenido más o menos regulado hemos ido evolucionando en esa regulación y hay un anexo 4 de ese real decreto que nos está explicando aquellas patologías que no son compatibles con la conducción por lo tanto en lo que es el conductor tenemos que solucionar el problema a través de las vías de educación reeducación y sensibilización educación reeducación y sensibilización la y por supuesto la formación a todas estas incorporamos la formación que es de la que yo estaba hablando ahora mismo pero la educación es fundamental también miren ustedes por ejemplo en españa desde 1928 ya en los textos legales hablaba de educación vial en los colegios la importancia de esa educación vial en 1934 el artículo 7 de un código el código de circulación de 1934 pues nos hablaba también de la educación en los colegios y a fecha actual en el 2022 seguimos sin tener esa educación deseada en los colegios por lo tanto estamos poniendo en el escenario del tráfico usuarios de bicicletas sin ningún tipo de formación y les ponemos señales de tráfico que no tienen por qué reconocer una dirección prohibida un usuario de una bicicleta no tiene por qué reconocerla si es cierto que no puede circular por ahí pero no tiene por qué reconocerla eso es un problema muy grave no porque en educación básica en educación de formación en el currículum escolar del ciudadano no se encuentra esa educación tan deseada desde hace casi 100 años en la historia de las legislaciones españolas otro aspecto importante es la sensibilización nos vamos siempre a sensibilizar al ciudadano pero no sensibilizamos al funcionario público de tal forma que tenemos muchos funcionarios públicos que faltando a las obligaciones de su cargo no mantienen la carretera en las mejores condiciones posibles de seguridad de tal forma que están incumpliendo de nuevo lo que son las leyes españolas poniendo en peligro a los ciudadanos y lo hacen con una patología que tiene el sistema que es la impunidad esa patología la impunidad del funcionario público en el ejercicio de sus funciones que faltando a las obligaciones de su cargo pone en peligro la vida e integridad de los ciudadanos porque no mantiene una carretera en condiciones porque no coloca las señales en su sitio o porque directamente no coloca señales de peligro ante un peligro no circunstancial sino fijo la tenemos en españa resuelta con esa manta que cubre esa capa que es insolidaria y además injusta y además imprudente y además ilegal contra la seguridad de los ciudadanos que es el artículo 17 de nuestra constitución la seguridad el derecho a la seguridad de los ciudadanos y fíjense ustedes el artículo 9 de nuestra constitución en españa está diciendo también que hay que obedecer el ordenamiento jurídico incluso las administraciones públicas y no lo obedecen en ese evitar el accidente en ese aspecto de la seguridad activa entra otro factor el vehículo el vehículo no puede estar ensamblado montado creado de cualquier forma el vehículo tiene que seguir unos protocolos unos protocolos que en el mundo de la motocicleta en europa quedan resueltos por la norma de homologación y queda resuelto también por las normas de inspecciones que hay que pasar a la motocicleta de forma periódica y queda resuelto también por la norma de reformas de importancia es verdad que algunas cosas de estas tres normas hay que cambiarlas en españa para adaptarlas a una mejor praxis por ejemplo reforzar la iluminación de una motocicleta en españa es un algo muy caro y además muy complicado de solucionar y es muy caro y hay que abaratar costes en lo que es reforzar la seguridad y además abaratar reducir los protocolos bien y luego nos queda el otro aspecto el otro aspecto es la carretera la carretera en españa queda resuelta por diferentes normas hay más de 80 y tantas normas técnicas que tienen que cumplir las administraciones públicas pero además existen dos tres piezas fundamentales nuestro código penal en el 385 en el artículo 385 nos está diciendo que es un delincuente aquel que coloque obstáculos en la vía pública por ejemplo o sustancias deslizantes etcétera y en el tipo penal 2 del 385 nos está diciendo que también es un delincuente aquel que teniendo la obligación de retirar esos obstáculos de mantener la vía las mejores condiciones posibles de seguridad no restituya esa seguridad vial cuando tiene la obligación de hacerlo por ejemplo un funcionario público no pero fíjense ustedes volvemos a lo mismo a lo que yo decía en el campo temporal 1 no estamos hablando de que las administraciones públicas en españa no cumplen la ley y están protegidas sobre protegidas ante ese incumplimiento legal bueno pues esto es una de las grandes batallas en batallas de campo que tenemos los ciudadanos a través de esta organización unión internacional para la defensa de los motociclistas en españa bien si seguimos con esos ese marco jurídico de leyes que hay en españa para mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad pues está en la ley de seguridad vial y también está el reglamento general de circulación que advierten desde el principio para quienes son estas leyes que también es para los titulares de las vías y explica cómo se tienen que comportar los titulares de las vías problema que tenemos en españa no es que tengamos una normativa o una legislación insuficiente no el problema que tenemos que en españa es que tenemos un incumplimiento generalizado de la legislación por parte de nuestras administraciones públicas y de funcionarios públicos y por eso es que por esas razones tenemos que ejercer este modelo de lucha los motoristas sufrimos sufrimos el estado de la carretera en las glorietas o en las rotondas como las llamamos aquí pues tenemos deficiencias muy graves tenemos presentación de áridos etcétera etcétera tenemos curvas de radio decreciente que son engañosas tenemos coeficientes de rozamiento transversal insuficientes coeficientes de rozamiento general longitudinal también insuficiente tenemos deformaciones en firme agujeros capaces de desestabilizar una motocicleta además de todo esto tenemos drenajes insuficientes señalización mal colocada miren en españa por ejemplo las señales de peligro hay que colocarlas entre 150 y 200 y 250 metros antes de un peligro y hay en muchas ocasiones que están colocadas a 100 metros hay que retranquear las hay que llevarlas a la zona donde al conductor le da tiempo de respuesta además en españa tenemos otro problema muy grave hay muchas señales que se colocan sobre un solo poste eso está prohibido por nuestra normativa no pero las administraciones públicas lo siguen haciendo entonces tú cuando ves esa señalización sólo ves una o dos señales o sólo interpretas no ves una o dos señales y además en españa se reconoce que nuestro tiempo de respuesta en las diferentes normas técnicas es de dos segundos tiempo de respuesta dos segundos lo cual nos sitúa que a 120 kilómetros hora la el recorrido que hemos hecho es de 66 metros no sin hacer absolutamente nada por lo tanto ante este tiempo de respuesta y con esta combinación científica tenemos que evolucionar marcando el resto de las normativas que serían necesarias que ya digo que en españa está bastante bien dotada de normativa pero tenemos el problema y la dificultad de incumplimiento normativo ya estamos evitando el siniestro como manteniendo bien la carretera señalizando la bien las anchuras funcionales fíjense ustedes seguimos con un problema a nivel mundial de anchuras funcionales la anchura funcional de una carretera es fundamental para el cruce de vehículos fundamental para la realización de maniobras evasivas etcétera 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 nosotros no podemos hacer carreteras estrechas en todo el mundo hay que intentar hacer carreteras anchas la razón por la que tienen que ser anchas es porque necesitamos espacio para movernos desplazarnos y nos cruzamos a grandes velocidades nos cruzamos a 160 kilómetros hora un coche en un sentido otro una motocicleta en el otro a 80 kilómetros hora y estamos a 160 kilómetros hora que son velocidades letales en caso de impacto qué es lo que está sucediendo para que hagamos carreteras estrechas cuento el problema de españa el problema de españa es que incumplimos la normativa la cumplir la incumplimos desde las instrucciones de 1939 o incluso antes desde la época del reglamento de carruajes en 1840 y tantos nosotros ya teníamos disposiciones que nos hablaban de la necesidad de que la anchura funcional para el cruce de dos vehículos fuera suficiente y para circular con seguridad sin embargo nos estamos encontrando anchuras funcionales de cuatro metros para dos vehículos que se tienen que tienen que circular que que miden 2,50 metros por ejemplo de anchura no eso es donde nos sitúa eso nos sitúa en que el cruce no se puede hacer con seguridad es más el cruce no se puede hacer hay que sacar el autobús las ruedas fuera de la carretera para que pase el otro vehículo ahí entra la parte adaptativa de la inteligencia de los ciudadanos en españa no hay más accidentes porque tenemos muchos ciudadanos inteligentes y puede ser que el gobierno español les mande otro mensaje pero no es correcto el mensaje real es que hay menos accidentes de los que podría haber porque el ciudadano se adapta a escenarios de riesgo con una inteligencia que está por encima de lo que se les exige como conductores y eso y eso es una realidad y esa realidad también la vemos en otros aspectos importantes no en cambios de rasante sin señalización curvas de velocidad visibilidad sin señalización como el gobierno español pretende reducir los accidentes de tráfico pues tiene un protocolo desde hace más de 50 años e influye sobre la velocidad quiere bajar de cada vez más los las velocidades máximas es como si en el mundo del transporte aéreo o en el mundo del transporte de ferrocarril donde en españa ya tenemos trenes que circulan a 300 kilómetros hora nos encontráramos con que el tren lo tenemos que poner a 80 para reducir una posible siniestralidad esto no es viable estamos involucionando en materia de seguridad vial más cuando desde la época de los romanos por ejemplo hablamos de esas anchuras funcionables que os recuerdo antes de 6 metros de anchura por ejemplo y nos seguimos encontrando anchuras de 4 metros en nuestros viales en nuestras carreteras nos queda mucho por evolucionar en españa pero todo lo que nos queda por evolucionar en españa ya vienen las leyes lo único que hay que hacer es cumplirlo por eso nos manifestamos tantas veces el 13 de junio del año 2021 salimos más de 20.000 motoristas a las calles exigiendo 19 puntos uno de esos puntos para que ustedes lo tengan en cuenta es el derecho a que las administraciones públicas cumplan con la ley el derecho a que cumplan con la ley y otro de los puntos es la protección de todos los guardarraíles miren ustedes en el momento de este vídeo estoy a 27 de febrero del 2022 sólo en este tiempo en este mes en estos 21 días 27 días 26 días han muerto más de 20 motoristas en españa dos de ellos al menos contra guardarraíles sin protección desde hace años nosotros sabemos cómo proteger esos guardarraíles tenemos el recurso ya partimos de ahí en el año 2000 2003 en el 2004 ya teníamos una norma ya habíamos evaluado sistema lo llamamos sistema de protección de motoristas SPM y hoy en día por 17 euros el metro lineal 15 euros el metro lineal podemos proteger y salvar la vida de motoristas esta es una parte importante es la seguridad pasiva de la vía esos árboles a la orilla de la carretera que tienen esa capacidad enorme de latar de matar aunque sean aunque sean muy bonitos deben de ser retranqueados o deben de ser protegidos de la forma adecuada para que la gente las personas en caso de un error de la fabilidad humana como decía la resolución 309 de las naciones unidas no esté castigado con la muerte y eso nosotros en españa por ejemplo esa reubicación de árboles la reconocemos desde los años 60 desde los años 60 ya se dijo que esas plantaciones no podían estar a la orilla de la carretera siguen estando lamentablemente y siguen estando sin protección pero es por esa patología que tiene el gobierno de españa y los gobiernos que hay en españa en las diferentes comunidades autónomas y diferentes entidades de poder que no cumplen con la normativa no otro aspecto importante en ese campo de la seguridad activa de la seguridad pasiva ya hemos pasado de la seguridad activa de evitar el accidente a esa seguridad pasiva de reducir las lesiones y consecuencias del siniestro es que los sistemas de contención deben de estar bien mantenidos los sistemas de contención de un vehículo tienen que tener tres misiones absorber redireccionar y proteger esa capacidad de absorción redirección y protección tiene que estar testada en nosotros en europa la testamos por lo que llamamos la en 13 17 no es una norma técnica de evaluación ante el impacto de sistemas de contención de vehículos qué pasa pues que en muchas ocasiones nos encontramos que la ejecución de la obra faltan tornillería además de no colocar el sistema de protección de motoristas faltan piezas fundamentales el solapamiento es incorrecto etcétera etcétera eso puede generar incrementar las lesiones y las consecuencias del accidente incluidos los daños materiales esto es un aspecto importante a tener en cuenta y luego otro aspecto importante que recogen nuestras propias normas es el despeje del entorno el despeje del entorno el entorno no tiene que ser hostil el entorno tiene que ser capaz de perdonar al motorista que se cae tiene que ser capaz de perdonar al motorista que se cae al ciclista que se cae o al usuario de un carro de un coche como llamamos españa de un vehículo turismo que que se sale de la vía tiene que ser capaz de perdonarle de salvarle la vida y ese es uno de los caminos importantes que tenemos que llevar desde hace años fíjense ustedes del año 2009 2003 creo recordar que la organización de las naciones unidas ya nos estaba hablando de ese concepto y sin embargo seguimos sin adherirlo sin incorporarlo a nuestras normas y a nuestro adn en materia de seguridad vial qué elementos tenemos más letales en el entorno de nuestras carreteras y en el entorno de nuestras ciudades miren ustedes nosotros tenemos como más letales en el entorno urbano los bordillos de las aceras y las farolas esto es lo más letal que tenemos el tipo de siniestro más letal que tenemos según nuestros estudios es la salida de vía sin embargo más del 55% de las personas que sufren una salida de vía subidos en una moto fallecen estos nuestros estas son nuestras investigaciones sin embargo la colisión con otros vehículos es menos agresiva aquí en españa un aspecto otro aspecto importante a tener en cuenta de esa capacidad letal en el entorno interurbano son los guardarraíles y los árboles esos dos elementos son y los postes de las señales los postes de las señales de tráfico esos tres elementos son muy letales para nosotros en vía interurbana visto esto tenemos que saber cuáles son nuestros límites nuestras capacidades biomecánicas miren ustedes esta zona de aquí que se llama verte soporta 70 julios aproximadamente antes de fracturas y esta zona de aquí que la occipital soporta unos 7 julios antes de fracturarse esto qué quiere decir esto quiere decir que somos especialmente sensibles en una parte que no protege nuestro casco de protección nuestro casco de protección donde está el mío aquí en esta parte de aquí si yo me lo pongo si yo me lo pongo por ejemplo ahora aquí fíjense ustedes que esta parte de aquí la zona occipital no me la protege y esa está fracturada con tan solo 7 julios es importante que tengamos en cuenta algunos aspectos fundamentales en seguridad pasiva también uno de los aspectos es la equipación técnica en españa existe una regulación normativa para todas aquellas prendas que lleva un motorista que son para protección regulación normativa a través de normas de certificación y sólo existe una homologación que es el reglamento 22 que ya lo tenemos en su reforma sexta en toda europa que es este de aquí esto es el que el que tenemos el reglamento 22 en su reforma sexta no bueno qué más tenemos que saber pues tenemos que saber que nuestros guantes tienen que estar certificados pero que le pasa a españa pues a españa el problema que tiene es que no hay un cumplimiento en el mercado se nos ofrecen guantes que no cumplen la normativa técnica se nos ofrecen botas que no cumplen la normativa técnica y el ciudadano que no está bien informado compra guantes que nada más rozar el suelo se levanta toda la mano entonces al final porque sucede esto sucede esto porque el ministerio de sanidad y las autoridades de consumo no están haciendo bien su trabajo en españa tienen que hacerlo mejor y cómo se hace revisando el mercado revisando qué sucede en el mercado nosotros en nuestras investigaciones hemos comprobado que el 80% el 90% de los guantes por ejemplo no cumplían la normativa técnica no estamos en valores del ochenta y tantos por cien en botas ahora mismo por ejemplo que no cumplen la normativa técnica etcétera 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 está muy bien tener normas pero luego al consumidor hay que protegerlo y en europa el consumidor está protegido por leyes europeas y por leyes nacionales sin embargo no hay una buena praxis por parte de las autoridades competentes en el seguimiento de que los productos que se ponen a la venta para los ciudadanos para proteger a motoristas sean suficientes visto todo esto tengo que recordar lo siguiente en el año 2007 aproximadamente realicé o participé de la realización de dos investigaciones fundamentales una es el impacto de un motorista contra un guardarraíl para comprobar cuál podía ser su letalidad y a tan sólo 25 kilómetros por hora a tan sólo 25 kilómetros por hora el motorista estaba muerto impactando contra el poste de un guardarraíl sobre la zona verdes se producía la compresión del Atlas a la c7 de esta zona de aquí y ahí fallecía a tan sólo 25 kilómetros hora esto lo hicimos con un dummy el híbrido 3 de hombro fusible y trabajamos con un peso de 86 kilos una masa y de 86 kilos y el lanzamiento se producía a 25 kilómetros hora hicimos testado con barrera rígida de hormigón y en esa barrera rígida hormigón los resultados fueron que a 60 kilómetros hora el por un lado se producía la compresión del cuello y fallecía el motorista estallaba el hit 36 estallaba la cabeza dentro del del casco también y luego se estiraba el cuello de tal forma que también fallecía tres mecanismos lesionales incompatibles con la vida a 60 kilómetros hora el motorista es vulnerable el motorista es vulnerable científicamente se puede demostrar científicamente se puede demostrar visto esto pasamos ya a ese campo temporal 3 ese campo temporal 3 que está que tiene que tenerse en cuenta en lo relativo a las víctimas de accidentes de tráfico en varios aspectos el primer aspecto es lo que llamamos el paz que hay que hacer cuando tenemos un siniestro en españa lo llamamos paz que es proteger alertar y socorrer y claro ante ese socorro que tenemos que dar que tenemos que alertar ante esa situación que tenemos que alertar tenemos un problema y es que en algunas partes de españa no existe la comunicación suficiente para llamar por teléfono no existe la cobertura telefónica suficiente para llamar para realizar la alerta in situ otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que esos 10 minutos después del accidente esos 15 minutos después del accidente son fundamentales y nuestros tiempos de respuesta a nivel mundial los países no se atreven a regular esos tiempos de respuesta esos tiempos de respuesta son fundamentales hay que regularlos por ley y para eso hay que dotar al país de los recursos necesarios para socorrer en tiempo y forma no sólo en tiempo también en forma de nada nos sirve una respuesta que no se adapta a las circunstancias y necesidades de ese tipo de siniestro vial vale eso en españa también cuesta mucho regularlo por ley se sigue insistiendo en la necesidad de regularlo por ley pero no se está haciendo otro aspecto a tener en cuenta es el tratamiento de las otras víctimas no es sólo es esa víctima vial directa que ha tenido el siniestro sino todo su entorno el que se encuentra sacudido y salpicado por 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 ese dolor por por los hechos que han acontecido entonces ahí debemos de trabajar en herramientas legales y dotar a esas herramientas legales también de la infraestructura para que puedan funcionar a la hora de ayudar a esas víctimas y por lo tanto una pieza fundamental va a ser el apoyo psicosocial el apoyo psicológico a las víctimas y no abandonarlas no olvidarlas no puede ser un apoyo psicológico de dos meses cuando sabemos que incluso el dueño hasta el duelo perdón el duelo hasta que se considera patológico pueden pasar hasta dos años no por lo tanto se necesita un tratamiento exquisito con las víctimas para que puedan enfrentarse a ese caso que ha sucedido en su vida y no hablo sólo de las víctimas directas hablo también de las víctimas indirectas que ha sido potencialmente agresivo ese caso que ha sido potencialmente agresivo para ello una de las piezas fundamentales por las que tenemos que entrar es por la comunicación de malas noticias no podemos seguir comunicando malas noticias de cualquier forma por un teléfono y diciéndole a un papá a una mamá su hijo está envuelto en una bolsa de plástico y ha muerto en la carretera y lo siento mucho hay que aprender a comunicar las malas noticias de otra forma y hay que desarrollar una red de comunicadores de malas noticias que se acerquen a los municipios que pueden ser los propios policías bien formados de esas zonas que se acerquen a los municipios a los ciudadanos que tienen que recibir la mala noticia y pongan en su mano también recursos de emergencia y urgencia para ayudarles en este pequeño resumen que queremos aportar desde españa hablaríamos de la restitución del daño el daño es muy difícil restituirlo es muy difícil restituirlo si yo tengo un accidente con un guardarraíl y me amputan las dos piernas recientemente hace unos días un compañero ha sufrido la amputación de una pierna en las islas en las islas canarias en gran canarias ese daño es muy difícil superarlo y además es que es muy difícil compensarlo las herramientas de aseguradoras las herramientas legales de los países tienen que tener la capacidad de compensar en la mejor posibilidad el daño causado y esa capacidad que si me sientan en una silla de ruedas voy a tener que adaptar mi casa a ese escenario de la silla de ruedas pasa por recursos económicos recursos económicos que deben de pasar por modelos de aseguramiento de vehículos es importantísimo las aseguradoras de vehículos y los consorcios de compensación de seguros de los propios gobiernos son importantísimos bueno creo que he hecho un pequeño resumen de las necesidades que tenemos no sólo las víctimas en general de los siniestros viales sino también las los usuarios de motocicletas los usuarios de motocicletas lo primero que necesitamos que se nos considere usuarios vulnerables lo segundo es que las políticas de seguridad vial sean adaptadas también a las circunstancias de este gran colectivo de usuarios de la libertad de la motocicleta y se trabaje en políticas de formación educación reeducación sensibilización etcétera etcétera pero también en políticas de mantenimiento de carreteras y de custodia de la seguridad revisando nuestra equipación técnica implementando equipación técnica contrastada con diferentes normas de contraste etcétera 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 la no discriminación es esa pieza fundamental de la que también hemos hablado y luego hablamos de la investigación no podemos hacer políticas viales sin saber qué está pasando hace unos años preguntamos a la dirección general de tráfico que por qué fallecían los motoristas en españa la respuesta de dirección general de tráfico es que no lo sabía que no conocían los mecanismos lesionales por lo tanto debemos de ser capaces de no dar esa respuesta desde las administraciones públicas hay que generar investigaciones en profundidad serias y además que no generen dos veces dos veces víctima víctima porque ha tenido un siniestro de tránsito y víctima porque está en manos de un modelo injusto la injusta la justicia pasa por una buena investigación y luego aparte pues eso nos va a llevar y nos va a derivar a unos modelos de prevención funcionales eficaces que vamos a poder disfrutar y viendo cómo se reducen los siniestros viales las normativas las normativas están para cumplirlas no podemos seguir creando normas que sean incumplidas como es el ejemplo del estado y del gobierno español no el incumplimiento reiterado y constante de los gobiernos en españa de las normas técnicas y legales que existen en materia de seguridad vial y luego pues otros aspectos importantes pues como puede ser el post accidente del que también hemos hablado en esa en ese espacio temporal 3 con esto daros las gracias de verdad daros las gracias de corazón desde españa por habernos dejado participar en este en este congreso en este espacio en este foro para poder posicionarnos con relación a la seguridad de nuestros compañeros del mundo de la moto ya sabéis los problemas no tienen fronteras los problemas los tratamos entre todos y desde aquí y para terminar mi apoyo al pueblo ucraniano y a los motoristas en ucrania mi apoyo al pueblo ucraniano que está lleno de lágrimas y de dolor en este momento muchas gracias suscríbanse suscríbete Gracias.